Música Mis hijos crecieron, mis hijos se fueron y yo me quedé con esta producción del café a la que le he entregado realmente todo mi tiempo y todo mi corazón realmente porque me encanta ese mundo del café. Cuando uno lo prueba y dice, ay está delicioso el café y hacemos un nuevo proceso y lo vamos a probar, es como una ilusión de llevarlo a tostar donde nuestros amigos, de que nuestros amigos lo prueben y ver la cara y decir, está buenísimo. Y sabes que el café se estabiliza con el pasar del tiempo y hay amigos nuestros que son expertos tostadores que nos han llamado y nos dicen, lo probé el día de ayer, se estabilizó, está perfecto el café. Entonces tenemos una ilusión y sabemos que nos va a ir bien, tenemos todas las expectativas y también estamos haciendo las cosas bien, tal como nos han enseñado, o sea desde el principio hacerlo bien. Y tenemos mucha ilusión por el café. No pensé llegarle a tener tanto cariño, tanto amor, tanta pasión al tema del café. De hecho yo he considerado, o sigo considerando, que el café ya es más de la mitad de mi vida. Le debo mucho, de hecho el entorno en el que yo me muevo es en base del café. Grandes amistades, grandes nuevas amistades, consolidación de grandes amistades. Eso ha hecho el café, ¿no? Conocer un mundo, conocer el horizonte que no conocía hasta adentrarme en ese maravilloso mundo del café. Entonces, en cualquier vida, como mi vida, tengo relaciones con personas. Hay una comunidad, hay relaciones, hay amigos, hay enemigos, hay un gran variedad de personas. Y entonces, siempre me gusta el persona que es una buena persona, y no me gusta el persona que es una mala persona. Ok, así que esto es un contraste. En el café también hay un contraste. Y así, la gente me pregunta, ¿cuál es el mejor café? Yo digo, no hay el mejor café, solo el café. Y en cada copa de café, hay un diferente sentido y un diferente aprecio de vida. A veces, es un café terrible. Yo digo, es como gasolina, o que tiene olio flotando en la parte de él. Es parece mal, es sabor mal, pero no es mal, es una expresión del mundo. El mundo ha hecho este café, como el mundo ha hecho las personas que están en mi vida. Y el mundo ha hecho alguien que quiere tomar adentro de mí. El mundo ha hecho alguien que quiere ayudar. Y así, es la misma manera con el café. Así que, cada vez que me llamo un café, pienso, ok, esto existe. A los retos, no se les dice que no. Cuando alguien te propone algo, ok, hagámoslo. ¿Cómo empezamos? Continuemos. En el camino buscas tu equipo de trabajo, pero asume el riesgo. No. 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 Desde los cinco o seis años que yo ya viajaba a la finca de mi familia, sobre todo de mi familia materna, junto con mi abuelito Floriberto Jaramillo, yo fui creciendo en estos cafetales, jugaba, tenía toda mi infancia, y esas tardes de cuando todavía en aquel entonces no había luz, ya llegaban las seis, seis y media de la tarde, cuando ya se oscurecía todo, pues oye, encendías un pequeño mechero de querosene o de un combustible, muy parecido a la gasolina, y tenías esa llamita, pero oye, te pegabas horas de horas en la noche, o a veces salías al patio a contar las estrellas, que era nuestro hobby preferido, siempre compartíamos, era la experiencia del campo. Él siempre me decía, Juan Carlos, todo puede haber en la ciudad, todo, pero sin el campo en la ciudad no existiese. Nuestros padres nos han enseñado, nuestros abuelos nos han enseñado, o sea, desde que tenemos uso de razón, nosotros vivimos con el café, siempre, siempre. Bueno, pues después de un largo tiempo, cuando ya nos hemos hecho adultos, hemos formado nuestra familia, hemos viajado, y pues un cierto día ya necesitamos un poco como establecernos, haber vuelto a retomar algo del desvío que te saliste. Pues ok, ahora venimos con otra mentalidad, otra forma de hacerlo, otra visión, y volvemos a tomarlo allí. Para mí, para mi vida está buena, porque es un café largo plazo, más o menos estábamos para 20, 30 años, para seguir produciendo, en eso, es un, una edad de trabajo para la comunidad, hay ingresos para la comunidad, para poder trabajar, entonces ya, ya no están yendo de spoileos, o sea, trabajar aquí más hay trabajito, se les da la gente. ¿Qué me quitó el café? El miedo, el miedo a emprender, el miedo a decir, yo puedo con todo. ¿Y qué me ha dado? Pues me ha dado todo. Nosotros compramos la finca con toda la ilusión de un matrimonio joven. Sin embargo, cuando teníamos el negocio iniciado, las semillas listas para ser trasplantadas, creo que empezó una nueva etapa de vida, porque Dios lo quiso así. Mi esposo falleció en una intervención quirúrgica y empecé un nuevo reto. Empecé un nuevo reto junto con mis hijos, empecé un despertar, un despertar de conciencia, un despertar de sabiduría, un despertar de fuerza, de fuerza innata que te dice, continúa, tú puedes, problemas tenemos todos. Es la actitud frente a la vida la que te define y la que te dice si tienes ese valor para continuar. Y así fue. Hay algo dentro de todo lo que hago que es muy espiritual, muy místico, muy de sentimiento, que muchas veces me encuentro con personas mayores que recuerdan a mi abuelo y recuerdan a mi abuela. Me dicen, ah, usted es nieto de Don Neptalí o usted es hijo de Don Livio. Y me cuentan cosas que yo no sabía de mis padres o de mi abuelo. Es algo que me llena de satisfacción y de amor. Sí, eso sí, por supuesto. Y me vincula muchísimo más. No siempre hemos estado en una buena posición financiera, pero todas las situaciones han sido aprendizajes. Si le logramos mirar a absolutamente cada una de las situaciones algo, podemos entender que fue una suma de cosas que nos sirven para ser un poco más sabios y saber dónde pisar y dónde no. Nos enseñaron que el productor tiene que ser el pobrecito, el que esté con las camisas ahí sucias, rotas, remendadas. Cuando no, o sea, un productor tiene que ser un productor capacitado, preparado, haciendo las cosas bien, en calidad y productividad, puede tener todas sus necesidades económicas suplidas. Entonces, a eso tenemos que cambiar. Si no estamos innovando, nos quedamos. Debemos de ser un balance o tener un equilibrio entre el conocimiento técnico, pero también tener las herramientas adecuadas para poder salir y poder dar el salto que se necesita para poder siempre estar a la vanguardia. Con el café podemos surgir, ya que de por sí hemos tenido un café muy bueno, un café muy rico, sacado de forma artesanal, muy rico. Claro, ahora con los cuidados que le damos, de la forma que lo trabajamos, pues ya tenemos un café especial y van a ver que todos vamos a ir surgiendo. Que lo podemos hacer, que lo hemos hecho algunos, que lo estamos haciendo, que lo han hecho otros porque ya están en una parte mucho más lejos con el café de especialidad y que el resto se lo puede venir haciendo, sin ningún problema. Es una cuestión de ponerle corazón. O sea, realmente así creo que es la mayoría de las cosas. Tú tienes que ser persistente. Si te gusta lo que haces, realmente vas a seguir haciéndolo. Cuando uno ama lo que hace, dicen que realmente no es tan difícil. Es el mundo del café, tú ingresas y no vuelves a salir porque te vincula. Te vincula, es como un idioma universal. Tú hablas el mismo idioma en una mesa de catación, a pesar de que no hablas el mismo idioma verbal. Pero es el lenguaje universal, el amor. Nos une la misma pasión. Y es así como nosotros conectamos con el resto de clientes del mundo. Mi sueño principal es tener una taza de café en este lado con esta vista. Entonces yo tengo mi sueño. Si yo tengo otro sueño, es tener el próximo día una taza de café con esta vista. Entonces el sueño es repetir sin crisis. El café, esa es la magia del café, que transforma vidas. Y el café ha transformado vidas de buena manera en nosotros. Y eso le debo mucho al café. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.